En el barrio La Nevada de Valledupar, agentes de la policía capturaron en flagrancia a Kleiber Miguel Sánchez Gil, de 21 años, y Jefferson Miguel Marrero Vargas, de 19 años, luego de dispararles a agentes de la policía en medio de una requisa. Uno de los miembros de la Fuerza Pública recibió el impacto en el chaleco antibala. El arma usada en esta acción vandálica por los capturados fue una arma traumática. Los jóvenes, además, cargaban en su poder cuatro vainillas percutidas de 9 milímetros. Los jóvenes en mención fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y serán procesados por el delito de porte y tráfico de arma de fuego y tentativa de homicidio. La situación jurídica la definirá un juez de control de garantías al final de la judicialización. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.